con todos los agentes para que tanto para la próxima semana y la subsiguiente, así como para el periodo de mayo, no haya ninguna central en mantenimiento. Todas las centrales estén disponibles, todo el sistema eléctrico esté a plena disposición porque sabemos que es esencial para garantizar la tranquilidad del proceso. El superintendente de electricidad abordó el tema previo al primer foro empresarial de la Asociación de Reguladores de Energía de Iberoamérica y el Caribe, en el que participan unos 26 países.